Cuba Información Paula Compañoni es investigadora en el grupo GALFISA del Instituto de Filosofía de Cuba y es la coordinadora del Espacio Feminista Berta Cáceres que abrió sus puertas en la capital cubana el pasado mayo. Paula, ¿qué es el Espacio Feminista Berta Cáceres? El Espacio Feminista es una articulación de espacios, no es que sea en sí un intento solito, sino que son muchas personas que, articuladas alrededor de trabajos que realizamos como GALFISA, nos unimos desde mayo pasado con la intención de crear un espacio ya más congregado, más junto, que hable de feminismo en Cuba y que hable de trabajo con mujeres en Cuba y que hable de construcción de una vida mejor, de una vida digna para las mujeres en Cuba y ha articulado también alrededor de lo que es el ejemplo de lucha de Berta Cáceres, asesinada hace más de seis meses, ya siete o ocho meses. Y ella nos acompañó siempre a Cuba y nos acompañó siempre a GALFISA, a nuestros talleres internacionales sobre paradigmas emancipatorios, con el espacio de tener al feminismo como una lucha social, no como una bandera, sino como una revolución en sí misma. Y por ahí, por ese ejemplo y por esa intención, es que nos hemos reunido en diversos espacios para intentar hablar de feminismo en Cuba. Berta Cáceres tuvo una intensa relación solidaria, de convivencia, de compartir experiencias, de participación aquí en Cuba, ¿no? Sus amigos más cercanos probablemente podrán hablar mejor que yo, pero las veces que la conocí, que fue en estos talleres de paradigmas emancipatorios y cuando vino y dio una que otra explicación acerca de su lucha contra el proyecto Aguasarca, contra lo que eran las transnacionales y contra lo que esto significaba para su comunidad, siempre hablaba de Cuba como un lugar donde ella podía dormir tranquila. Entonces, no solamente defendía a Cuba como ese espacio de lucha y solidaridad, sino también como un espacio de construcción de vida diferente. Y desde ahí siempre se le escuchó con mucho amor y con mucha solidaridad hacia la isla. Cuba es un país que a nivel cuantitativo, legal, incluso también cualitativo, presenta avances considerables en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, también tiene importantes retos pendientes en este ámbito. ¿Cuáles son? Pues nosotras, como mujeres, cuando nos empezamos a pensar el feminismo, casi siempre tenemos el que somos mujeres que somos el 60% de la población que trabaja en Cuba, además un alto número de mujeres calificadas trabajan en la universidad, que tenemos derechos básicos como un derecho a una salud sexual y reproductiva seria, con aborto legal y gratuito. El aborto en Cuba nunca ha sido prohibido. Además, legalmente podemos acceder a todos los puestos de trabajo con igual posición que los hombres. Y etcétera. Muchos otros factores que también nos hacen tener una vida diferente al resto de América Latina, si se compara. Pero decimos que eso no es suficiente. Que eso está bien, pero los números no solamente son suficientes. Nosotras, por ejemplo, tenemos ahora mismo una gran batalla que dar en cuanto a todo lo que tiene que ver con violencia de género. Y en cuanto a todo lo que tiene que ver con la construcción de una identidad desde un patriarcado muy fuerte y muy arraigado, de nosotros como isla caribeña, de nosotros como isla colonizada, y de nosotros como isla también, en medio de un bloqueo. Que también es algo interesante porque la identidad se forma a raíz de una globalización constante que nos hace construir el sujeto de éxito como ese mismo varón heterosexual blanco de acceso al poder de determinada clase social, de un espacio geográfico también específico. Y todos esos son los retos que tenemos como las mujeres cubanas hoy mismo. Yo diría que no son diferentes a los retos de mujeres en otros lugares, pero con las características específicas de directo. ¿Y cuál va a ser la actividad que vais a hacer, que vais a realizar? ¿Qué agenda de trabajo tenéis en este espacio feminista Berta Cáceres? Pues el espacio no se define, como es una articulación de muchos intentos, no se define como una actividad específica, sino que nosotros hemos tratado de construir una agenda, nosotros y nosotros hemos tratado de construir una agenda mensual, que a veces sí se ha logrado, a veces no se ha logrado, porque tenemos bastantes cosas en el camino. Pero lo más importante es que nos abrimos para todos los intentos que quieran hablar de feminismo. Ese es el principal sentido del espacio feminista, crear un espacio para que cada vez que se quiere, que se pueda hablar de feminismo en determinado, si quieres hacerlo a través de una película, si quieres hacerlo a través de una charla, la última vez estuvimos haciendo una misa espiritual por Berta. Entonces, todos los intentos que van surgiendo para cambiar y para hablar desde el ser mujer y desde el ser mujer que se piensa diferente, este es el espacio que está abierto para eso. Paula, tú perteneces como federada a la Federación de Mujeres Cubanas, esa gran organización que agrupa a millones de mujeres en este país. La FMC es un sueño, es un sueño tener un movimiento de mujeres que sea nacional y que además nos tenga todas unidas. Pero a la FMC le falta movimiento, le falta en sí misma dejar de ser tan institucional y le falta ser un poquito más con las mujeres mismas y con los hombres, porque el feminismo pensamos aquí como parte de nuestro trabajo, que no es solamente para una vida digna para las mujeres, sino que es una vida digna para hombres, para mujeres y para todo lo que son las personas y la naturaleza y la madre tierra, etc. A la FMC quizás le hace falta lo que le falta a todas las instituciones cubanas, llenarse un poquito más de la realidad en Cuba, llenarse un poquito más de lo que estamos viviendo, nosotros y nosotros en Cuba y luchar por eso, tener también la capacidad de enfrentarse a la nación y a los retos de la nación no solamente desde líneas específicas que pueda trazarse desde el gobierno, sino desde lo que las mismas mujeres desde su base construyan y desde las mismas mujeres desde sus comunidades a las que ellas están asociadas como federadas vayan encontrando. Yo creo que le falta movimiento y que le falta localidad. Por último, te quería preguntar, ¿el espacio feminista Berta Cáceres tiene prevista una agenda de trabajo con movimientos tanto cubanos como de otros países, sobre todo de América Latina? Bueno, nuestro trabajo más cercano como espacio feminista es hacer un curso de formación en feminismo, porque es lo que casi siempre surge cuando empezamos a hablar en distintos lugares, las ampollas que salen cuando dicen yo soy feminista, porque no entienden el término. Entonces queremos primero prepararnos todas y todos los que quieran asistir a este curso desde bases comunes, entendimientos comunes de lo que estamos hablando para que tampoco sea tan variado nuestra posición y para que también podamos formarnos como mujeres, como sujeto político de mujeres. Y con movimientos, pero con movimientos en Cuba, pues apoyar a todo lo que vaya surgiendo, apoyar y acompañar a todo lo que vaya surgiendo a parte de este espacio. En cuanto a movimientos internacionales, tenemos el reto de incluirnos y de incluirnos no solamente como algo aislado, sino como algo con participación, como algo con ofrecer y como algo con ayudar. Incluirnos y aprender mucho también, porque sentimos que tenemos que aprender mucho de todas las luchas en todos los lugares del mundo. Bueno, pues desde el Instituto de Filosofía, desde el Grupo Galfisa, desde el Espacio Feminista Berta Cáceres, aquí en la capital cubana, nos despedimos, el equipo de Cuba Información. Un saludo.